En este sector del stand estamos con la serie MF2600. Esta es una serie de baja potencia que comercializamos en Argentina hace 3 años. Un modelo de 50 caballos, un modelo de 62 HP y otro modelo de 85 caballos, en sus versiones simple y doble tracción, componen esta serie de baja potencia. También la serie 2600 a partir del mes de junio comienza a ser producción nacional, industria argentina.